¿Quieres cambiar tu cuenta de DoorDash a un nuevo celular? Sigue estos pasos sencillos y rápidos para hacerlo sin problemas. Vamos a comenzar. Paso 1. Descarga la aplicación de DoorDash en tu nuevo celular. Ve a la tienda de aplicaciones, busca DoorDash y descárgala. Paso 2. Abre la aplicación y selecciona Iniciar sesión. No crees una nueva cuenta, ya que eso no transferirá tus datos. Paso 3. Ingresa tu correo electrónico y contraseña asociados a tu cuenta de DoorDash. Si no recuerdas tu contraseña, utiliza la opción Olvidaste tu contraseña para restablecerla. Paso 4. Una vez que hayas ingresado, verifica si todos tus datos, como direcciones guardadas y métodos de pago, se han transferido correctamente. Paso 5. Asegúrate de que tu antiguo celular ya no tenga la sesión iniciada en DoorDash. Cierra la sesión para evitar conflictos o problemas de seguridad. Paso 6. Si tienes habilitada la autenticación en dos pasos, Sigue las instrucciones que se te envíen a tu número de teléfono para completar la verificación en el nuevo dispositivo. Paso 7. Revisa tus notificaciones y permisos en la configuración de la aplicación para garantizar que DoorDash funcione correctamente en tu nuevo celular. Y eso es todo. Ahora puedes continuar utilizando DoorDash en tu nuevo dispositivo sin inconvenientes. Recuerda siempre cerrar sesión en dispositivos que ya no uses para mantener la seguridad de tu cuenta. Hasta un próximo tutorial.